Me cura para el mal de amor, mi aspirina pa'l dolor ¿Quién me dejaste cuando te marchaste? Y tú dirás, ¿Quién sido yo? El loco que se equivocó, el que te empujó a los brazos de él Fuiste tú la que se fue Y a ti te digo bye, bye, bye Por ti yo ya no siento na' Y si me vienes a buscar ahora seré yo el que se va Y a ti te digo bye, bye, bye Por ti yo ya no siento na' Y si me vienes a buscar ahora seré yo el que se va No había doctor en el momento, ni medicamento para ese sentimiento Solo faltabas tú, mi cura eras tú Y me cansé de buscarte, amarte y hablarte sin encontrar respuesta En ninguna parte no seré el que insista Ya te he borrado de mi lista Y a ti te digo bye, bye, bye Por ti yo ya no siento na' Y si me vienes a buscar ahora seré yo el que se va Y a ti te digo bye, bye, bye Por ti yo ya no siento na' Y si me vienes a buscar ahora seré yo el que se va Es que Ya no tengo imaginación Y mis sentidos solo quieren encontrarte Y tú en brazos de otro amante Y tú dirás que he sido yo El loco que se equivocó El que te empujó a los brazos de él Fuiste tú la que se fue Y a ti te digo bye, bye, bye Por ti yo ya no siento na' Y si me vienes a buscar ahora seré yo el que se va Y a ti te digo bye, bye, bye Por ti yo ya no siento na' Y si me vienes a buscar ahora seré yo el que se va Bueno, como podían observar, estábamos mostrando imágenes de lo que fue El inicio del viaje a la ciudad balnearia de Mar del Plata Para realizar los Juegos Bonaerenses Con la delegación que representa el distrito de Leandro de Nelem Pudieron observar algunas imágenes Y bueno, ahora estamos en el hotel desayunando En el primer desayuno acabamos de llegar Así que los vamos a mantener al tanto Con todo lo que suceda en esta competición En esta jornada En estos días de competencia que se van a estar realizando Así que estén atentos a todas las noticias Que le podamos estar brindando desde Mar del Plata Para ustedes en el distrito En esta jornada de Mar del Plata No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor Porque no hay nadie que mi piel resista Porque no hay nada que no quiera ver No veo televisión ni las revistas No veo ya nada que no pueda hacer Por eso yo no voy en tren Acá estamos en Mar del Plata Venimos con el Superficial Hoy tenemos 3 equipos que van a jugar Así que bueno, venimos a visitar a ver como están Vamos haciendo toda la parte de prensa Con 5 prensas Así que bueno, seguimos trabajando Toca del piano como un animal Yo sé que algunos piensan que soy mixta Pero yo tengo personalidad Yo soy de la Cruz del Sur Soy el que cierra y el que apaga la luz Yo soy de la Cruz del Sur Aquí y en Everywhere No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No voy en tren, voy en avión No necesito a nadie, a nadie alrededor No necesito No necesito a nadie alrededor No necesito a nadie, a nadie alrededor Bueno, estamos en el Polideportivo de Mar del Plata Y están compitiendo Cristian Gómez, que salió cuarto en 100 metros María Martínez, que salió cuarto en Salto en Largo Y ahora está por competir Lautaro Wimbergen en Salto en Largo Y Lian Rodríguez en Lanzamiento de Bala Y luego viene la posta 5x80 de Síndromes No puedo negar que estoy nerviosa Quisiera decirte tantas cosas Y aunque no lo quieras siempre vuelvo Si el fuego se está apagando yo lo entiendo Siento que tú sigues marcado en mi piel Y no se ha borrado, tus manos me siguen tocando Y ya no me importa que Que digan que volvimos Que no somos uno para el otro y así lo quisimos Que digan que seguimos Parece un círculo vicioso, no lo resistimos Que digan que no va a ninguna parte Para que buscarte y que digan que volvimos Parece un círculo vicioso, no lo resistimos Que digan lo que quieran de mí Amores como el nuestro ya no hay por ahí A veces peleamos No arreglamos Y en esa vaina siempre estamos Tú tienes un flow diferente Mami, con ese asiento te mereces un Grammy Como tú caminas, todo el mundo alucina Eres mi enfermedad Eres mi enfermedad pero también mi medicina No sale de mi mente Es que contigo todo es diferente Esos besitos que rico se siente Vamos a querernos En la vida de mi vida Y por ti vivo, maté y muero Y los celos me atacan Yo no sé por qué me sacan la cordura Cuando no te tengo Nadie sabe nuestra realidad Las horas de madrugar Lo que siento cuando te miro Ya no me importa el que dirán Si esto está bien o está mal Quiero que te quedes conmigo Las palabras en ese oído sordo Pa' mí sigue siendo todo Por eso es que siempre regreso Todavía no encuentro el modo De no perderlo en tus ojos Y no soñar con que te beso Que digan que volvimos Que no somos unos para el otro Y así lo quisimos Que digan que seguimos Parece un círculo vicioso No lo resistimos Que digan que No va a ninguna parte Para que Buscarte y que digan que volvimos Parece un círculo vicioso No lo resistimos Chino Rosa Martina La delirosa La delirosa Chino Miranda La KMT Tiene un flow diferente Mami Mami Esa primera Te merece un mami Yow, yow, yow Ya, yow La charliza Tu sabes cómo es Hey, hey, hey Nosotros tenemos el sub-16 en A, que lo reclasificaron, y perdimos 4 a 3, no, 4 a 2. Y mañana tenemos otro partido. Después a las 11 jugó el más de 17 A, y ganamos 5 a 2. Y a las 2 de la tarde jugó el más de 17 C, que también perdimos 8 a 6. Y bueno, teníamos un jugador menos, porque uno no vino, nuestro estaba quebrado, así que no pudimos ni siquiera pararnos en la cancha. Pero bueno, nos presentamos igual, y se pudo jugar igual con ese resultado. ¿Ahora cómo continúa la competencia para estos equipos? ¿Alguno ya quedó eliminado o siguen jugando? No, no, todos están en carrera. Mañana los que perdieron hoy están obligados a ganar. Y el que ganó está más suelto, pero también después se cuenta la diferencia de gol y es por zona, así que todos estamos en carrera. Mañana más o menos se va a ir definiendo un poco cómo siguen. ¿Qué días tienen que volver a competir? Mañana, ¿verdad? Fútbol casi todos los días. Van mañana y el miércoles se da un semi y finales, así que el martes también hay competencia.